Bienvenidos caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma del otro camino.org. Hoy es un videoprograma especial. Cuando lo hemos hecho público a través de nuestro blog, a través de nuestra página de Facebook, lo titulamos como la rueda del tiempo. El secreto mejor guardado hasta ahora. Uno de los misterios más enigmáticos que tiene el ser humano. Uno de esos temas que la ciencia ficción más ha elegido. Uno de esos temas en donde los paradigmas reinantes aún tienen su bastión. Estoy hablando de el tema que hace al cambio de conciencia del ser humano. Estoy hablando del tiempo. Y cuando hablo del tiempo, y aquí, en la primera revelación, hablo también de espacio. Voy a apoyarnos para introducirnos en el tema de un personaje extremadamente conocido por que tiene su foto de misterio. Pero que en su dualidad, para algunos, han develado lo que esconde, lo que nos dio a entender. Algo así como Da Vinci a través de sus pinturas. El personaje del que le voy a hablar ahora lo hacía a través de la ciencia. Sí, a través de uno de los paradigmas. Me refiero a Albert Einstein. Albert Einstein, creo que la biografía, al menos la pública, es altamente conocida y hay mucha información al respecto. De lo que hay poca información es de lo que les voy a contar ahora, que lo vamos a usar de puente, de pasaje hacia el tema. Albert Einstein tenía un secreto. Y ese secreto lo transformó en su teoría. El secreto de Albert Einstein era desde dónde elaboraba, desde dónde hizo lo que hizo. Académicamente, Albert Einstein fue una persona brillante. Entonces, ¿cómo es que revolucionó la ciencia y, al fin y al cabo, la concepción del tiempo y del espacio que lo hizo a través de su teoría de la relatividad? Albert Einstein lo hizo porque conocía algo más. Ese algo más que Albert Einstein conocía estaba basado en dos puntos del trabajo. Albert Einstein. Uno era que Einstein era un consumado teósof. Albert Einstein leía, y es más, no solamente leía, sino que su libro de cabecera, era el... La doctrina del... La doctrina de Olga Elena de Blomatsky, la teósofa, por excelencia. Albert Einstein estudiaba los Vedas. Y Albert Einstein estuvo con el pueblo que maneja el tema del tiempo y del espacio en la nueva era. La teósofa, me refiero a los indioscopicos. Albert Einstein aprendió de ellos. La teoría de la relatividad. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Esa famosa teoría donde dice que el tiempo y el espacio es indivisible. Esa famosa teoría de la velocidad de la luz y las constancias y lo que dio origen a la física cuántica y a las teorías especiales y a todas las controversias. Lo aprendió de los copias. O sea, lo aprendió de una cultura que maneja el saber iniciático, el legado de él. Pues bien, vamos ahora a hacer un cruce, un puente, un antlaje para ir mostrando cómo estas culturas iniciáticas tenían esa concepción de tiempo y espacio unificadas. A los que me refiero, quizás a los incas. Los incas a través de su pachacuteca. El pachacuteca es tiempo y espacio. Una manera de traducirlo. ¿Qué hay en el tiempo y espacio? Ahora voy a hacer otro punto de antlaje, otro salto cuántico a través del tiempo, para entender desde otros mitos de otra cultura una frase que llega a nuestros días, que dice que el hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Entonces eso quiere decir que en las pirámides está el secreto, el tiempo. Veamos si es posible sostenerlo. Ahora sí, nosotros desde todas las doctrinas normales, desde las ciencias duras, desde la educación, desde todas las instituciones del universo, hay una que es común a todos los mitos que hacen a los hermanos Juan. No importa de qué religión es, no importa de qué raza es. Puede haber diferencias en cuanto a las etnias, en cuanto a los pensamientos, las costumbres, las políticas. Pueden ser oxymorónicamente opuestos, pero todos coinciden en algo. Y en eso que coinciden la raza humana como tal en estos momentos, es en la concepción del tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Un tiempo que tiene una única dirección. Un tiempo que no tiene algo que ver con el espacio. Y ahí, en donde los paradigmas de la vieja era se aferran en su opción, es el titánico de la vieja era. Es la barandilla a donde se aferran los viejos paradigmas. Que mientras cada uno de nosotros tenga la concepción de espacio y de tiempo por separado y además lineal, el acceso a la nueva era estará vedado. Porque el acceso a la nueva era, la llave de la vieja es la llave del tiempo y del espacio. De la nueva concepción del tiempo y del espacio. De la percepción bonificada de ambos factores. Hemos hecho todo un juego introductorio para ir mostrando atemporalmente distintas puntos de enlace y puertas de entrada al tema. Simplemente para generar curiosidad y que cada uno pueda verificar si es que le interesa por sí mismo a estos datos que les estoy dando. Datos que yo también desconocía hasta que los aprendí. Y hoy los transmití. ¿Qué tiene entonces de especial la vieja era en el manejo del tiempo? ¿Y por qué decíamos que es el bastión de estos paradigmas? Y la punta de lanza de esa flecha es, como decíamos, que sin importar la cultura, el credo, sin importar en los niveles socioeconómicos, socioculturales, sin importar prácticamente las diferencias en cuanto a tiempos, distancias, lo que fuera. Todos, hoy, si algo no estamos de acuerdo es, por mito, que el tiempo y el espacio son cosas totalmente separadas y que el tiempo es lineal. Hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de escribir un micro relato, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, que lo titulé El secreto del tiempo, en donde con menos de 200 palabras sintetizo a lo que hoy le estoy dedicando un videoprograma. Imaginemos ahora dos columnas. La columna de la vieja era y la columna del nuevo. En la columna de la vieja era dijimos que percibe un tiempo y un espacio por separado y un tiempo lineal. ¿Y cómo percibe el hombre de la nueva era el tiempo y el espacio? Y que por percibir el tiempo y el espacio así es que es de la nueva era. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tiempo y de espacio en la nueva era? Y aquí la frase que lo convence. Y dice así. Todos los seres humanos, si tenemos una fantasía científica, un sueño, un anhelo, una curiosidad, es por realizar viajes en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos viajar al pasado y cambiar alguna situación para que modifique nuestro presente? O viajar al futuro para revelar con qué nos encontraremos. Sin embargo, todo eso y hasta el más loco de los relatos de ciencia ficción están basados en ese tiempo lineal. Y decíamos que los indios Hopis son un pueblo que por contar con el saber iniciático tiene otro manejo del tiempo. Un tiempo que no es genial y un tiempo que es indivisible del espacio. Y vamos a ver entonces, ¿qué anotan ellos? En la columna de la nueva era, en cuanto al tiempo, vamos a empezar a comprender por qué la rueda del tiempo es el secreto mejor de la verdad. El presente se modifica desde el futuro. El futuro se modifica desde el pasado. Y el pasado se modifica desde el presente. ¿Escuchaste bien? Y es en esa percepción que hace más a una rueda del tiempo y no a una línea del tiempo en donde está la diferencia que hace a la percepción del tiempo. Y habíamos dicho que hay dos columnas, la vieja era y la nueva era. Pero hay un puente que nos da una pauta y que experimentamos todos los días sin saberlo. Y es el psicoanálisis. El psicoanálisis nos viene a decir, o mejor dicho más que decir, nos viene a mostrar, nos viene a evidenciar que nosotros todos los días experimentamos el tiempo de la nueva era. Lo que pasa es que, y ahora cuando les cuente a qué me refiero, entenderán que cuando se habla de eso, se habla en tono de fantasía, en tono de delirio, porque a lo que me refiero es al momento en el que todos experimentamos es el tiempo una nueva era. Y es los sueños. ¿Sí? Los sueños en donde percibimos el tiempo. Sin limitantes, mitológicas, que nos han impuesto de los paradigmas de la vieja era. Es dialéctica de tiempo y espacio. Fíjense qué maravilloso cuando pensamos que si hay algo en común a todas las humanas, es que todos percibimos el tiempo lineal, sin importar el credo, sin importar la ideología política, etc. Y casualmente, por decir en la evidencia, casualmente, también todos estamos de acuerdo en algo sin saberlo. Y es en el tema de los sueños. Como ven, un foco inferior se resuelve con un foco superior. Y esto lo menciono ubicando términos de un videoconio. La dualidad como raíz de todos los conflictos del sexo. Está disponible para aquí en nuestro canal. Y explicábamos cómo esa dualidad en realidad es una trampa. Al igual que es una trampa la percepción del tiempo. Y retomando por qué los sueños son el momento en donde experimentamos día a día el tiempo en la nueva era. Porque en un sueño no existe, no existe una línea de tiempo. Existe una rueda. De pronto nos encontramos en un lugar que tiene características, que a lo mejor nunca se ven, o que condensa características de distintos lugares. En estos lugares nos encontramos con personajes que aún no han nacido, o con personajes que aún no han nacido. Encontramos de repente un hombre un culpado, de repente viajamos a un culpado. Y casualmente, cuando decíamos o decimos que la diferencia, la gran diferencia titológica entre la vieja y la nueva era es que en la vieja era hay un otro, el otro interno, el ego, el yo, la política, la ciencia, la religión, el vecino, el jefe, la esposa, el hijo, el hermano que genera y condiciona mi realidad. Versus el mito de la nueva era en donde es que yo soy el motor y el generador de mi propia realidad. Y que cuando realizo eso, no hay ni paradigma ni semejante, ni situación política, ni económica, ni científica que afecte mi realidad. Y dentro de esa cuestión, en donde hay un otro que dicta la realidad, el tiempo también está dentro de ese punto. Pues mira, lo analiza con cierta distancia, con cierta calma, lo que es el tiempo de cada uno. Y sin embargo, todos nos sentimos ajenos al tiempo. Además de creer que es un mismo tiempo para todos. Y hablamos del tiempo y que el tiempo no alcance y que el tiempo cada vez rinde menos. Y parece que, muy a propósito, no hay la curiosidad de pensar. Y así como tengo que generar una realidad propia, eso también incluye, entonces, generalidad propia. Desde la mayoría de los mensajes que tienen que ver con el cambio de... ... ... ... ... ... ... ... ... Pueden estar acumuladas, a lo mejor, las intenciones, pero tener una realidad propia también implica generar un tiempo asociado a la luz. ¿Qué veíamos? ¿Cómo sucede durante el sueño? En donde hay una diferencia de tiempo y espacio, en donde el tiempo funciona circular, igual que el universo. El universo es circular. Y el tiempo también. ¿Y qué es entonces ese pasaje que decíamos, ese puente que es el psicoanálisis entre una y otra columna, muy vieja y nueva era? Bueno, pues, que el psicoanálisis nos enseña que es desde nuestro inconsciente, el mismo lugar en donde se generan nuestros sueños, el mismo lugar en donde experimentamos este tiempo en la verdadera, y lugar desde donde el otro en mí, el ego, el yo, dicta mi realidad. O desde ese mismo lugar, que por un trabajo interno, un trabajo personal, de ver lo que es lo que hay en el consciente, lo hago consciente, lo hago consciente y en la medida que hago ese trabajo, genero una realidad propia. Como ven, al parecer, en el espacio de espacios y de tiempo, la diferencia está en un punto, que es el punto desde donde realizo lo que realizo. Y como pista, como trabajo de juego mental, para que cada uno de nosotros, y de uno en uno, amplíe la experiencia, esa realidad aumentada de nuestro sueño, le propongo los siguientes bonitos, las siguientes prácticas, que con gusto, si quieren usar los comentarios del video, o los posts de la página delotrocamino.org, o en nuestro espacio en Facebook, otra vez de Twitch, ustedes, a tiempo de compartir la experiencia. ¿Qué experiencia? La siguiente. Primero. El tiempo, dijimos que, bien. Cuando hablamos de un círculo, en realidad, cuando hablamos de la rueda del tiempo, estamos hablando de una figura geométrica que es contenedora. El tiempo está contenido. Si el tiempo está contenido dentro de una esfera, dentro de, casualmente, a nivel de su análisis, la esfera, la figura primaria, representativa del inconsciente, esa misma esfera y ese mismo nivel donde se generan los sueños, si es un círculo contenedor. La pregunta es, ¿qué pasa si esa pregunta que surge siempre de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, además de que el tiempo fuera un bien de intercambio donde uno va al tío, lo compra o lo vende? El tiempo está. La pregunta, en todo caso, es cómo lo aprovecho, cómo lo maximizo, cómo lo efectivizo. Y acá es donde recorrimos a esta geometría, donde decíamos que el tiempo es una rueda, que el tiempo es una esfera, que el tiempo es circular. ¿Y qué pasará si cuando la queja es que no hay tiempo para hacer más cosas, lo que hago es ponerle más cosas al contenedor? ¿Qué pasa si en vez de la creencia de que tengo que sacar determinadas cuestiones para reemplazarlas por otra y que el tiempo rinda más, pensamiento del tiempo en la vieja era, lo que hago en realidad es, dentro de ese contenedor, sumar cosas, sumar actividades. Pero hay aquí también parte del secreto, cualquier actividad... No. Actividades que tengan que ver con la generación de mi realidad. Actividades que tengan que ver con atravesar los círculos de lo cotidiano. Así como lo cotidiano es un círculo que asfixia, es un círculo también el que nos libera nuevamente la que une de un foco inferior y un foco superior bajo la misma. Un círculo asfixia la cotidianidad y un círculo da la posibilidad de ampliarla y atravesarla con el secreto de... Bueno, las cosas tienen que tener ese contenedor. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando un balón... ¿Qué pasa cuando una banda elástica... La estiramos? Pues es flexible. Podríamos divagar con las teorías de un gusano donde se entendería por qué cuando hablamos de un tiempo y un espacio indivisible, inseparable y de un tiempo elástico. Hablamos entonces de gusano, de un punto equidistante de la galaxia podemos ir a otro. Sí. Porque el tiempo es elástico. El tiempo no está separado del espacio. Cuando se estira el tiempo, se estira el espacio. Y si lo que se estira es el espacio, también se estira el tiempo. ¡Ja, ja! ¡Cuántos temas! ¡Qué interesantes realmente! Y todo de ampliar nuestra percepción. Ampliar nuestra gama de entendimiento. Es simplemente ser un juego mental. Eso es lo que les estoy proponiendo. Ahora bien, dijimos que el tiempo es elástico. Y les propongo entonces realizar este juego. Y como decía antes, compartamos las experiencias. Les recuerdo también, tener con mayor profundidad a qué hacer referencia, como digo, que no es cualquier actividad. Es una actividad que enriquezca mi vida. Les invito, dio un programa que realice hace un tiempo respecto a la economía, la nueva era. Y acaso, manejar mejor el mundo. Es también manejar la economía. Como ven, son temas que son indivisibles, temas que son integrados. La rueda del tiempo ya no es el secreto mejor. Ahora sabemos bien que el bastión de la vieja era, de los paradigmas de la vieja era, te pueden dar verdades para hablar de muchos temas que pueden dar o hacer creer de que, mientras hagas miles de cosas, ellos saben que, mientras, en cada cabecita de cada uno, cambia el futuro, hagan lo que hagas, se irán reinando los paradigmas de la vida. lo que nos libera de la vieja vida. Y nos abre la puerta a la nueva era, cambiar la percepción del tiempo y de la paz. les haya gustado tanto como a mí, este video programa. En realidad también, como todo bueno, abre incógnitas. En realidad, más que brindar respuesta, lo que brinda son nuevas preguntas. muchas gracias, muchas gracias, por compartirte, y, muchas gracias, por transitar el sendero, del otro camino, junto, o al.